¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos y recibirlos en un programa más de salud y alternativas! Alguien se tenía que sacrificar, así que nos vinimos para el Hotel Groseto Palmarreal en la Loma de Parrita. Le cuento que en este momento la temperatura puede andar como por los 32 grados, pero corre una brisa deliciosa y si usted se antoja de venirse para acá, más adelante Franklin Chinchilla le va a contar qué es lo que tiene que hacer. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a ver toda la información que preparamos para usted? Hoy en Salud y Alternativas hablaremos acerca de la pubertad temprana y sus consecuencias en el menor. Además, un reporte especial acerca de los problemas gástricos en los bebés. Y si su tiempo es limitado, le damos ideas de meriendas ricas, nutritivas y fáciles de preparar. También le contamos los beneficios de la moringa no solo para mejorar su salud, sino que también para lucir más radiante. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, y antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, ¿qué le parece a usted si desde ya empezamos a participar para que se me lleven los obsequios que tenemos para esta semana? Nada más y nada menos que una noche para dos personas con desayuno incluido en el Hotel Groseto La Palma Real, ubicado en la Loma de Parrita. Y por parte de Salud y Alternativas, queremos que usted conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un tripac de balance. Tres productos, excelentes resultados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Tiene tres teléfonos, un WhatsApp y si usted llama y no me le contestan, no se preocupe, su número queda registrado y me le van a devolver esa llamada. Bueno, participe, es el momento. No sé si ustedes o en este caso los padres han escuchado de la pubertad prematura, pues este tema lo vamos a desarrollar después de la pausa. Así que no se vaya y esto es Salud y Alternativas. ¡Ay! ¿Inflamación y dolor? Regénérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio oseático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas, le da las cápsulas del día. ¿Qué es un tsunami? Los terremotos en el fondo del mar crean enormes olas llamadas tsunamis que pueden alcanzar velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. A medida que el tsunami se acerca a la tierra, el agua se acumula formando olas mortales de varios metros. Bueno, ya arrancamos la sección de salud hablando acerca de la pubertad temprana. Así, así como lo escucha, existen casos en los que incluso podría presentarse a los 4 o 6 años de edad, incluso. Esto genera algunas consecuencias no solamente a nivel físico por el manejo de los desórdenes hormonales que esto implica, sino también a nivel psicológico. Vamos a ver la siguiente nota. Si su niña tiene desarrollo del botón mamario antes de los 8 años, tenga mucho cuidado. Esta es una señal de que existe una enfermedad asociada y una pubertad temprana o precoz. Entonces, siempre que hay una pubertad precoz hay que estudiar a la niña. Y se estudia ahora en forma integral, desde los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque puede ser que la mamá también haya tenido una pubertad temprana o una pubertad precoz y que haya tenido menstruaciones a una edad temprana. Entonces, podría ser que nada más sea un patrón hereditario familiar y que no haya ninguna enfermedad de fondo. Pero en ocasiones sí, hay enfermedades de fondo. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, condiciones, verdad, importantes para la salud, como son tumores de ovario, quistes de ovario. Pueden ser problemas a nivel de la pituitaria, verdad, es una glándula que está en el cerebro que es la que se encarga de iniciar los impulsos hormonales. Entonces, si hay alguna lesión en el cerebro que esté irritando la glándula pituitaria, puede aparecer una liberación temprana de hormonas sexuales y entonces esta niña tener una pubertad precoz. Una causa benigna que lleva a esta condición es la obesidad, principalmente cuando se acercan a los 8 años. El exceso de peso, digamos, per se, siempre es un factor de riesgo para desencadenar una pubertad precoz. El exceso de tejido adiposo produce cambios hormonales que hacen que con más frecuencia las niñas inicie pubertad a una edad más temprana. Y es, digamos, todavía más riesgoso si es la ganancia de peso excesiva en los años cercanos a los años de inicio de pubertad. Entonces, siempre hay que vigilar en las curvas de crecimiento, en las consultas de pediatría general, de medicina general, la ganancia de peso. Tiene que ser apropiada y tratar de evitar, verdad, excesos de ganancia de peso en unitas de 5, 6, 7, 8 años, porque es un factor de riesgo para iniciar una pubertad en forma temprana o precoz. Consejos para los padres. Si la niña experimenta una pubertad precoz y no se trata, podría experimentar cambios psicológicos. Tienen dificultad de adaptarse porque experimentan cambios en la pubertad. Cuando no se trata la pubertad precoz o menstruación repetitiva, el desarrollo de la niña se verá comprometido. Esto en casos severos. El tratamiento para la pubertad precoz, simple, sencillo, es tratamiento hormonal. Por lo regular damos tratamiento hormonal durante cierto tiempo, pero la mayoría de las veces damos tratamiento hormonal durante toda la época de vida de ellos. Y buscando que tengan un sistema hormonal regulado y tengan su menstruación a las épocas que debe tenerlo sin trastorno. Aunque después, a la hora del adulto, cuando la paciente pasa de la adolescencia al adulto, sí puede tener problemas de fertilización también. El desarrollo de la niña dependerá de ese inicio de la pubertad. Si usted como padre nota cambios como los mencionados, acuda al especialista. Bueno, y nosotros continuamos en el Hotel Groseto La Palma Real. Y bueno, yo le voy a contar un secreto porque por ahí me soplaron que entre semana tienen tarifa corporativa para agentes de ventas. Así que más adelante les vamos a estar dando más detalles. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, si su bebé padece de problemas gástricos, no se pierda la siguiente nota que le vamos a presentar en la sección de salud. Ya venimos. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación, glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros. Ya me encontraron acá refrescándome en el Hotel Groseto La Palma Real acá en Parrita. Y por supuesto, usted también puede venirse así como yo. Y lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla y participar. Solamente nos tiene que dar su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando en una noche para dos personas con desayuno incluido en este fabuloso hotel. Y al igual que yo va a disfrutar de este rico solcito. Y por supuesto, Salud Alternativas quiere que conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un tripac de balance. Sencillo, fácil, usted nada más tiene que marcar esos números, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Y tiene un WhatsApp también para que nos envíe la misma información. Bueno, nosotros seguimos con más temas acá en el programa. Y si usted ha escuchado, o más bien la relación que tiene la digestión de los bebés con haber nacido por cesárea. Bueno, Paula y Efren nos van a hablar y nos van a ampliar este tema. Vamos con ellos. Bueno, esta información Efren la vamos a agradecer demasiado a las mamás porque si hay algo que nos angustia y díganme si no, son los famosos problemas gástricos, estomacales de nuestros hijos. Y es que van desde los cólicos, el reflujo, ellos lloran, uno no sabe qué hacer, uno se ataranta. Y son temores que no solamente las mamás y papás primerizos tienen, sino en general. En general es algo que no se sabe cómo puede reaccionar ustedes y el niño. Yo le cuento a usted en casa de que una de las causas es haber nacido por cesárea o incluso no haber sido amamantado. Pero aquí le vamos a explicar más sobre estas causas y de cómo usted puede reaccionar en caso de que su bebé padezca problemas digestivos. Merva presenta la sección salud. Los problemas digestivos en los menores se manifiestan de formas distintas, dependiendo de su edad. Si tenemos, por ejemplo, lactantes menores de un año, puede ser vómitos, refurgitación que se devuelve al contenido del estómago a la boca o al esófago. Puede ser diarrea o estreñimiento, que es lo más frecuente que uno puede observar en un niño menor de un año. Obviamente, dentro de esto, los signos de alarma serían vómito con sangre, deposiciones con sangre, deposiciones que sean negras, que se llaman melena o deposiciones melénicas, que el niño se vea pálido, que no gane peso o que pierda peso. Y lo que nosotros llamamos retraso fondoestatural, cuando el niño no crece ni gana peso. Cuando el menor ya se traslada por sí solo, puede que los síntomas se mantengan. Según el experto, en Costa Rica, el gran inconveniente es que los menores no toman agua, y por esa razón, cada vez más se ven casos de estreñimiento, el más común de los padecimientos. Sabemos que en niños menores de 10 años, 8 de cada 10, 8 de cada 10 pueden estar ya infestados o colonizados por el licobacter pylori, que es el que puede dar entonces problemas gastrointestinales, como sangrado digestivo. De esto hay un estudio que se publicó acá en el hospital, ya tiene alrededor de unos 15 años, que encontramos que un 4%, o sea, 4 de cada 10 niños tienen úlcera péptica o úlcera gástrica o duodenal, cuando están colonizados por dicha bacteria. Estos menores se contagian generalmente por la manipulación de los alimentos, por besarlos en la boca y por la mala higiene. En los lactantes menores de 6 meses, hay varios factores que pueden predisponer a esta condición. Por ejemplo, los bebés que nacieron vía cesárea. Niños que reciben antibióticos y analgésicos que se excretan por medio de la leche materna. Si se da al niño leche de vaca, en lugar de amamantarlo con leche materna. Y los menores que nacieron de forma natural se protegen, porque se tragan la flora bacteriana de la madre y esta crece en el intestino del niño. Si entre los problemas digestivos el menor padece de estreñimiento, los padres deben poner mucha atención. Lo primero son las diferentes variaciones de la dieta. Si ya eso no soluciona el problema, entonces sí deberíamos ir pensando en consultar inicialmente al pediatra. Si el pediatra no lo logra manejar, al gastroenterólogo y por último sería ya al cirujano. Entonces, lo que sí puede pasar es que en estos niños, al acumular tanta materia fecal, eventualmente se dilata ese colon y esa dilatación incluso en un estudio radiográfico se ve lo que se llama un dolicocolon, que es un colon que ya se distorsionó completamente y se dilata por la cantidad de materia fecal que tiene que acumular generalmente. Los especialistas insisten en la importancia de la ingesta de mucha fibra, mucha agua y alimentos que sean nutritivos. Interesante esta información que acabamos de ver en nuestra sección de salud. Don Néstor, ¿cómo está? Don Néstor Socha, como siempre todas las semanas ayudándonos a darnos opciones. En este caso tenemos Graviola de Natural Life y tenemos Clorofila Natural Health. ¿Qué nos puede hablar de estos maravillosos productos? Don Néstor, ¿cómo está? Efraín, es un gusto poder hablar de lo que Dios ha hecho para el beneficio de nosotros. No solamente nos dejó, nos crió acá y nos abandonó, ¿cierto? Sino que se encarga de que aún con nuestras debilidades, Él tiene la bondad de proveernos nutrientes. La Graviola contiene justamente los fitoquímicos antitumorales y anticancerígenos que desde niño lo podemos tomar como suplemento. Lo va a ayudar para que nosotros podamos salir y mejorar esas crisis. Recordemos que la deficiencia por no haber sido lactado o problemas que tiene genéticamente puede llegar a afectarnos. Pero la naturaleza nos da una mano para que nosotros podamos salir de ella, ¿no? Igualmente tenemos la clorofila, que la clorofila es la sangre, digamos, de los vegetales. Tiene la propiedad de coger la energía. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de coger esta clorofila y transformarla dentro de nuestro cuerpo. Al transformarla lo primero que tenemos es que mata microorganismos, desinfecta. Por ejemplo, también cambia el mal aliento. Usted puede ver a un niñito, hay veces yo hablo con niños y los niños también tienen cierto mal aliento. Esto regula el proceso digestivo, va a evitar esa putrefacción que está dentro de nosotros. Entonces, si nosotros utilizamos la clorofila, que es muy sencilla y muy fácil, es en un vaso de agua simplemente para niños pequeños, medio vaso de agua, una cucharita pequeña, lo más que se lo toma, es agradable, es fresco. Para adultos podemos utilizar una cuchara grande en un vaso de agua y tomarlo. Podemos tomarlo dos, tres veces, depende de la necesidad. Igualmente la Graviola la podemos utilizar de la misma manera. Los dos son líquidos, por lo tanto van a ser fáciles que los niños y los adultos lo podamos consumir. Don Néstor, un dato que estábamos viendo en la nota era referente a que los niños, la mayoría de los que tienen problemas digestivos por lo general, nacieron con cesárea, que no son todos, ¿verdad? O que no fueron amamantados en sus primeros meses de vida. ¿Cómo pueden ayudar estos productos específicamente a todo eso que usted nos está explicando? Ok, justamente lo que te decía. La Graviola, por ejemplo, contiene fitoquímicos que van a ayudar a que las bacterias y los virus sean destruidos más rápidamente. La clorofila actúa de la misma forma. Entonces son dos ayudas maravillosas que podemos utilizar. Entonces tanto las madres pueden comenzar a hacer los niños desde temprana edad y las personas adultas también. Recuerde que son desodorantes para el cuerpo, pero tomadas internamente. Van a depurar tóxicos que es lo que más nos afecta. Bueno, Néstor, entonces ¿dónde podemos encontrar estos productos nosotros? Bueno, lo consigue en su macrobiótica favorita, lo consigue en los supermercados y en las farmacias en todo el país. Yo les digo también que los productos ustedes los pueden encontrar en nuestro sitio web www.saludalternativas.com Se los vamos a dar después de la pausa. Nos vamos a apartar de usted unos segundos, pero no se vaya. Empiece a participar en este momento para que se lleve esa estadía para dos personas en el Hotel Grosoto La Palma Real, acá en Parrita. Y por supuesto, el Tripack de Balance de Salud y Alternativas. Bueno, también después de la pausa, si a usted le da pereza o se complica realizando esas meriendas saludables, no se vaya porque le tenemos unas opciones bastante, bastante buenas para que usted las ponga en práctica. Ya volvemos. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance, una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance, Natural Balance, Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. ¿Cuál es la cordillera montañosa más larga del mundo? La cordillera del Himalaya, en Asia, contiene 96 de las 109 cumbres del mundo que están a más de 7.315 metros sobre el nivel del mar. Una de ellas, el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Bueno, y ahora sí llegó la hora de ponerse a apuntar porque nosotros siempre ponemos pretextos de que, ay, no hice merienda porque no me dio tiempo, no alisté nada, pasamos al primer lugar que se nos ocurre, nos compramos unas galletas, lo que nos quede más al alcance y eso está perjudicando también nuestra salud, nuestra nutrición. Y eso es, a veces omitimos también esas pequeñas comidas, pequeñas comidas entre comidas. Paula, por eso nosotros acá en Salud y Alternativas queremos que usted vea unos ejemplos prácticos, fáciles y lo mejor de todo, nutritivos, para que usted también simplifique su vida y los haga en casa. Veamos. Merva presenta la sección Nutrición. Hola amigos de Salud y Alternativas, hoy estamos por acá ofreciéndoles algunas alternativas de meriendas saludables y prácticas para el día a día. Bueno, tenemos opciones de meriendas para la mañana. La combinación de fruta con alguna opción de galleta integral para que nos dé más saciedad y un bajo aporte de azúcar dentro de esta merienda. La combinación de yogur, fruta, grasa saludable y un superalimento como es la chía, que nos aportan alimentos funcionales como los omega 3. Y también tenemos la opción de algo más práctico mientras vamos conduciendo como son las almendras en una bolsita. Para la merienda a la tarde, tenemos una opción, por ejemplo, de mini sándwich con proteína, por ejemplo, el jamón de pavo. Y tenemos una opción de jugo de frutas bajo en calorías. También se puede combinar con un café o igual con un té. La idea es que aporte energía y proteína para que nos dé saciedad. Tenemos dos opciones de merienda para la colación nocturna. Una opción de vegetal que puede ser zanahoria y palitos de apio, algo más ligero para la noche. Y la opción simple de fruta, por ejemplo, fresa con papaya. Y se le puede incorporar chía para dar más fibra y dar más saciedad. Y además que no se nos eleven los niveles de azúcar en la noche, que es el último periodo del día. Bueno, y si lo que estamos buscando es aumentar peso o aumentar masa muscular, claro que podemos agregarle algo más a las meriendas. En este caso podemos usar algún tipo de yogur alto en proteína, ¿verdad? Para mejorar el aumento de masa muscular y acompañarlo con las almendras y la fruta, que son fuente de grasa y fuente de fibra. Y en el caso del sándwich podemos ponerle un extra jamón, un extra queso o inclusive atún para aportar más proteína animal y mejorar tanto el aumento de peso como la masa muscular. Bueno, estos fueron diferentes tipos de meriendas, pero recordemos que también podemos hacer variaciones. Podemos usar algunas opciones que se dieron para la tarde, se pueden usar en la mañana, podemos adicionar un poco más de proteína, por ejemplo en el sándwich, se pueden usar más prácticas, se pueden hacer variaciones de fruta también. Simplemente la idea es que siempre tengamos alguna asesoría de un profesional en nutrición para poder realizar todas las variaciones. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos pronto con nuevos consejos de nutrición. Bueno, y para seguir con el tema de las meriendas saludables, nosotros teníamos que conversar con nuestro experto en medicina natural, que por cierto, don Néstor, ya usted nos acompaña siempre y nosotros encantados. Don Néstor Socha, ¿cómo está don Néstor? Bienvenido otra vez a Salud Alternativas. Frank, es un gran privilegio estar contigo acá en la explicación de este importante tema para los niños, principalmente en las meriendas. Así es, don Néstor, y yo creo que también los niños y las personas, porque a veces nos complicamos con las meriendas saludables, ¿verdad? Y en este caso a veces se nos complica y las omitimos y no las tenemos incluidas en nuestra alimentación, pero nosotros tenemos cuatro productos en este caso, cuatro bebidas que nos van a simplificar esas meriendas. Don Néstor, tal vez si usted nos habla un poquitito acerca de esos productos, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros el consumirlos? Ok, hablemos de la chía. La chía tiene tantas propiedades que uno a veces se queda asombrado. Una de las cosas que me fascina es que contiene los aminoácidos básicos, o sea, para formar músculo, lo contiene ahí. Tenemos calcio, contiene la chía, contiene más calcio que la leche, casi que un 200% más de calcio. Además, contiene propiedades del omega-3, que es uno de los mejores antioxidantes, o sea, al momento que nosotros estamos tomando una merienda, estamos tomando para la salud, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso llamamos meriendas saludables, ¿no? Correcto, y aparte de eso, Don Néstor, también tenemos como otros componentes. En este caso, tenemos uno que tiene uva y otro que tiene piña. ¿Cómo eso también nos puede ayudar a nosotros en estas meriendas que nos aportan muchísimas cosas, entre ellas proteína, carbohidratos y demás? Bueno, lo interesante son los sabores, ¿cierto? A veces los niños, inclusive a uno mismo le gusta que el sabor sea variado. Entonces, tiene sabor de mora, tiene sabor de piña, y también lo tienen sabor natural, para la persona que no está. Y también no contiene ningún azúcar, ¿no? Entonces, es agradable, rico para consumirlo, tanto jóvenes, niños, todo lo podemos tomar sin ningún problema. Acá tenemos otro, Néstor. Este que está por acá, este es aloe vera, súper recomendado. Y en este caso, ¿cómo nosotros podemos beneficiarnos con el aloe vera? Recordemos que el aloe vera tiene muchas propiedades. Una de las principales propiedades es que actúa sobre el sistema digestivo. Cuando usted está tomando aloe vera, está ayudando a su digestión, va a evitar el estreñimiento, va a evitar complicaciones, incluso ayuda para que el páncreas funcione mejor, va a evitar futuros problemas de diabetes. También nos ayuda para que se regule más el sistema de la sangre, elimina las grasas de nuestro cuerpo. Entonces, contiene todos los beneficios que normalmente los usamos exteriormente, interiormente también, cuando se tiene algún tipo de gastritis, algún problema digestivo, va a ayudarnos en gran manera. Además, es fácil, es una merienda que los niños pueden tomarla, los adultos, en cualquier parte podemos tomarlo. Rica, agradable y saludable. Eso le iba a comentar, don Néstor. ¿En algún momento especial nosotros podemos tomarnos estas bebidas? ¿Si tal vez hay alguna contraindicación? En realidad no existe ninguna contraindicación, ¿cierto? Simplemente lo hemos de utilizar como parte de una merienda, que lo podemos tomar, va a ser de gran beneficio para nuestro cuerpo. Don Néstor, la pregunta del millón. Nosotros queremos adquirir esos productos, que veo que es de la casa Full Salud, pero ¿dónde los podemos conseguir? Lo consigues en los supermercados, los consigues en las macrobióticas, y en todas las farmacias, en todo el país lo consigues. Y tenemos claro que es un complemento de la alimentación, ¿verdad? Correcto. Vamos a complementarlo junto con la parte de la merienda, podemos utilizarlo como parte de un aperitivo, y también podemos tomar, digamos, cuando se tiene sed y vamos a saber que estamos consumiendo algo que nos va a curar, o va a prevenir enfermedades en el futuro, que es lo que más nosotros procuramos, ¿cierto? La prevención, una onza de prevención vale más que una tonelada de curación. Así es, Don Néstor, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con Don Néstor acá para seguir hablando de los productos, y ya sabe, Full Salud, y usted puede conseguirlo en todo el país. Nosotros tenemos más programa todavía, continúen ustedes con Salud y Alternativas. ¿Qué ha escuchado usted de la moringa? A ver, pues yo le voy a contar que tanto sus hojas como sus semillas tienen propiedades que nos podrían ayudar a lucir muchísimo mejor. Ya casi le contamos después de la pausa. Articulaciones más fuertes Con la mejor combinación, glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoforosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance. Una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance. Natural Balance. Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Gracias por continuar con nosotros y si usted recién nos sintoniza lo hizo en el momento adecuado para que participe y se lleve los obsequios que tenemos para esta semana. Simplemente lo que tiene que hacer es llamarnos, darnos su nombre completo, su número de teléfono, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. ¿Y qué se me va a llevar esta semana? Una noche para dos personas con desayuno incluido en el Hotel Grosoto La Palma Real acá en Parrita y por parte de Salud y Alternativas, ese tripac de Balance para que usted conozca estos tres productos. Fabuloso, sencillo y fácil, solamente tiene que llamarnos a esos tres números que están en pantalla o también mandarnos los mismos datos por WhatsApp. Todavía queda muchísimo programa y mi compañera Paula tiene más información. Bueno, probablemente usted ha escuchado hablar acerca del árbol de la vida. Efectivamente, estamos hablando de la moringa que tiene muchísimas propiedades antioxidantes, vitaminas, C, beta-caroteno, que esto ayuda muchísimo la semilla. Sobre todo este árbol ayuda muchísimo en la industria de la belleza. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues se los contamos en la sección de imagen. FANABET presenta la sección imagen. Se ha preguntado por qué a la moringa se le conoce como el árbol de la vida. Pues se dice que este árbol originario de la India es famoso por sus propiedades medicinales y por la gran variedad de usos terapéuticos y nutricionales. La ciencia demostró y comprobó que contiene muchas vitaminas y minerales. Se supone que tiene los minerales y las vitaminas básicas y es algo que realmente la gente ha venido dando cuenta que es una realidad. Cada parte de este llamativo árbol se utiliza con un fin específico. De hecho, en la Yurveda, medicina tradicional india, se utiliza como remedio natural para tratar más de 300 enfermedades. Como por ejemplo la hepatitis, hipertensión, bronquitis, asma, tos, envejecimiento, cáncer, artritis, problemas de riñón y de hígado, tuberculosis, problemas del ojo y de la piel, anemia, menopausia, epilepsia y enfermedades cardíacas, entre otras. Se recomienda para las personas diabéticas porque tiene elementos que regulan el azúcar en la sangre, entonces les va a favorecer a las personas diabéticas. También para la pérdida de peso por la cantidad de vitaminas que provee, va a quitar un poco la ansiedad de las personas. Normalmente se utilizó por mucho tiempo como un suplemento alimenticio, como un alimento, no era ni siquiera considerado como un medicamento. Hoy en día la ciencia ya es cubierto por la cantidad de minerales, vitaminas que contiene y la cantidad de antioxidantes que va a favorecer. Pero la moringa no solo nos ayuda a mantener bello y saludable nuestro cuerpo a nivel interno, las diferentes partes de este árbol también benefician nuestra imagen. La calidad del zinc que contiene la moringa, junto con los antioxidantes, hace que nosotros recuperemos y no perdamos el colágeno. También ayuda a producir el colágeno a nivel de la piel. Los frutos de moringa se toman cocidos, las semillas se pueden tomar así o tostadas, las hojas se añaden a ensaladas o a cualquier plato al final de su preparación. Las raíces y la corteza se muelen y se hacen infusiones o tés. Las flores también se aprovechan para añadirlas a ensaladas, así que los pretextos salen sobrando. No lo piense más y convierta al árbol de la vida en su mejor aliado. Bueno, y ahí uno para cada uno, ustedes dicen, ¿verdad? Sí, bueno, hoy vieron, casi me voy para atrás. Acá de Playa Bejúco nos despedimos de este programa maravilloso, cortesía del hotel. Hotel Groseto La Palma Real, que por cierto, si usted al igual que nosotros quiere venir a visitarlo y disfrutar de todo esto, también puede hacerlo. Solamente tiene que llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Chicos, hay un WhatsApp también a su disposición y la idea es que usted participe para que se me lleve una noche para dos personas con desayuno incluido. También vamos a obsequiarle por parte de Salud y Alternativas un tripag de balance. Ustedes no pueden participar. Y tampoco nos podemos quedar. Tampoco. Yo les voy a contar un secreto que me soplaron ahora y es que entre semana hay tarifa corporativa para agentes vendedores, así que métanse a las redes sociales de este maravilloso hotel y ahí hay más información. También quería recordar y mencionar algo importante a nuestros adultos mayores que tanto queremos, también anímense y escríbanos por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram y también en nuestro sitio web saludalternativas.com y si no sabe, déjale a su nieto que le ayude. Así es, me encanta esa invitación. Y bueno, por supuesto, también invitados, si a ustedes les gusta alguno de los productos que vieron en este programa, www.saludalternativas.com. Ahí están todos los precios, las características de cada producto. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Repetición, martes a las 11 de la noche. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!